Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, esta tiene que ver precisamente con el museo Ferrari y bueno, ya empezó la cuenta atrás para la gran inauguración de la exposición de Michael Schumacher en el museo de Ferrari Maranello y bueno, como sabemos, el próximo día 3 de enero, la exposición sobre el 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 va a ver la luz Maranello según anuncian las cuentas de redes sociales del propio recinto y bueno, como sabemos, las redes sociales oficiales tanto del recinto ya antes mencionado como de la escudería Ferrari siguen anunciando la cercana inauguración de la exposición dedicada a Michael Schumacher el como yo ya dije, 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 y no es para menos ya que ya solamente quedan 5 días para que esta exposición se inaugure y bueno, y esto es con motivo del cumpleaños número 50 del legendario expiloto y bueno, y es por eso que el Museo Ferrari ha decidido crear una exposición a modo de agradecimiento y también de homenaje por todos los éxitos que fueron obtenidos con Ferrari en Fórmula 1 y bueno, y en esta ocasión también se ha visto un video con un video se promociona la apertura que tendrá lugar en muy pocos días y bueno, y además, bueno, ahora vamos a ver a continuación este video que está junto a este artículo, ahora vamos a verlo bueno, de hecho no tenía sonido era un video sin anuncio, o sea, un video sin sonido tampoco tenía voz en off y bueno, como sabemos esta exhibición se va a poder visitar cualquier día de las semanas entre las 9 y media de la mañana y 18 horas con un precio de 16 euros por entrada algo así como algo así como 14 mil pesos chilenos y bueno pero ese no va a ser el único homenaje que se le va a hacer al legendario al legendario campeón mundial porque la fundación Keep Fighting ha anunciado también el lanzamiento de una aplicación que está dedicada exclusivamente a este legendario y gran piloto alemán que también se va a estrenar el mismo día de su cumpleaños el 3 de enero y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao